¡Hola! Estoy en un restaurante de Jeju que se vende pescado crudo que es de caballa. Bueno, aquí caballa solo se puede comer en Jeju, así crudo, porque en caso de caballa, si no es muy muy fresco, no se puede comer. Hay caballa cruda, mira el color, muy fresco, ¿no? Y arroz, eso como mezclado con arroz negro y arroz blanco. Y luego cebolla con un poco de salsa de soja y un poco de pimentón. Y bueno, es alga que no suele comer en España o en Latinoamérica. Y aquí también hay algunos platitos para picar juntos. Y también cebolla a la salsa de hoja. Esto como más o menos dulce ácido. Y os voy a enseñar cómo puede disfrutar esta comida. Primero tenéis que como llevar este, hoja de alga. y luego poner un poco de arroz, así encima. Y luego ponemos este sashimi, caballa, cruda, así. Y ponerlo aquí. Y luego cebolla, así encima. Qué rico, se ve. Así luego, ¿veis? Enrolla esto. Así, comerlo. Y ya sabéis, ¿no? Cómo disfrutar la caballa ahora. Bueno, adiós.